El tema de la inseguridad, bueno, lo pasamos todos, ¿no? Creo que viene de un intento en la primera parte de la vida de querer ser normal. Lo que chingao significa ser normal. Querer ser normal puede enloquecer a cualquiera. Eso sí lo tengo bien claro. Entonces, cuando quieres ser normal, te quieres encajar a un molde, a una concepción de aceptación en base a esquemas que tú no diseñaste. Y eso genera mucha inseguridad, genera miedo y típicamente genera fracaso. La marca personal, la que tenemos todos, tiene que partir de tu esencia personal. Y lo normal está peleado con lo excepcional. Pero todos somos excepcionales. Tenemos un sello excepcional. Entonces, el tema de querer ser mejor que alguien es una carrera que no conviene jugar. La carrera que conviene jugar solamente es contra ti mismo y está orientado a ser tú mismo. Más vale ser único que ser mejor. Y el ser único viene con respetarte en tu parte de autenticidad. En la segunda parte de la vida, cuando ya dejas atrás todas las cosas de la secundaria, el bullying y el que eres raro y diferente, empiezas a saborear esa parte auténtica. Y la gente respeta la autenticidad. Cuando te conectas con lo que estás haciendo porque te estás respetando a ti mismo, entonces, de repente, de la crítica, que no dura mucho, se mueve al respeto y a la admiración. Entonces, creo que es mejor ser único que ser mejor. Es contra uno. El privilegio de una vida es ser tú mismo.